Ya, entonces, lo que vimos en la clase pasada de árboles, eso termina lo que es estructura de datos en C. No, no significa que se termina. Hay muchas más estructuras. Se terminan en el marco de este curso. Por ejemplo, hay estructuras que tratan de resolver el problema de que yo no tengo forma de garantizar de que un árbol binario búsqueda sea balanceado. Y se puede dar el caso de que todos los nodos se almacenen en un lado del árbol y que hay una lista simplemente enlazada, cuyo caso perdemos las ventajas de esto. Pero ese tipo de cosas son cosas que pueden investigar ustedes por su cuenta, pero ya tienen las bases. Y hay otro tipo de árboles, otro tipo de estructuras, etc. Pero se acaba la primera sección del curso. Se acabó. Lo que vamos a ver ahora es una parte que, en mi opinión, es súper interesante porque este curso tiene la belleza que mezcla la parte muy práctica de la programación, de lo que es la estructura y las ventajas de las estructuras, con cierto formalismo matemático, con un formalismo matemático que nos va a permitir determinar cuantitativamente cuándo un algoritmo es mejor que otro. Y se dice rápido, pero en realidad es súper potente los resultados que vamos a ver. Que se aplican no solo a programación, sino que se aplican en cualquier sistema donde yo tengo un procedimiento secuencial, por lo tanto, un algoritmo. Y dicho eso, vamos a comenzar con análisis de algoritmos. Vamos a pasar aquí a la pantalla, a la pizarra. Me parece que alguien en casa quería decir algo o se le quedó el micrófono abierto. ¿Cuándo el certamen? Después de la semana de receso, el viernes. Entonces, hasta árboles. Pues no lo sé, me he hecho el certamen. Te puedo mentir si querés, pero Pablo dice que si vamos a tener que dibujar el árbol, pues no lo sé. Código van a tener que escribir, eso sí. Eso te lo garantizo. Ya. ¿Y qué es lo que esto? Estudio del rendimiento. Estudio, me comí una palabra importante. Teórico. No sé por qué es teórico, pero bueno. Teórico del rendimiento de programas computacionales. Voy a hacer un acento en rendimiento. ¿Qué quiere decir rendimiento? Rendimiento claramente no me dice nada. Rendimiento tiene que tener un contexto relativo a alguna medida en particular. ¿Cierto? Siempre cuando hablamos de rendimiento, es decir, ¿relativo a qué? ¿Sí? Es decir, yo tengo una medida que me permite medirlo. Una cosa es mejor que otra, basada en una medida de rendimiento. Que pueden ser muchas. ¿Qué medida de rendimiento creen ustedes que nos va a interesar? Recursos utilizados. Por ejemplo, memoria. ¿Sí? Tiempo. En realidad, tiempo. ¿Cómo dice tu nombre, perdón? Katia. Katia. Katia y Pablo, al unísono casi, dijeron tiempo. Tiempo es velocidad. Básicamente. A nosotros nos interesa tiempo. No nos interesa tanto la memoria, por ahora. Aunque esta misma idea se puede utilizar para describir la utilización de memoria de los algoritmos. Entonces, cuando decimos rendimiento, decimos velocidad. ¿Y por qué velocidad? Voy a la preguntar, ¿por qué? ¿Para que sea eficiente? Dicen, en la casa, ¿quién, perdón? Javier. Javier dice, para que sea eficiente. ¿Sí? ¿Ya? Velocidad para que sea eficiente. Es una idea, ¿sí? Entendemos. O sea, una cosa es más eficiente que otra en la medida que es más rápida. ¿Sí? También es más eficiente en la medida que usa menos memoria también. Pero el hecho de que sea más rápido o más eficiente, quiere decir que tal vez la carga sobre la CPU es menor. ¿Cierto? O que yo necesito una CPU quizás no tan potente para poder atacar ese problema. ¿Sí? ¿Por qué creen más? ¿Qué importante es la velocidad? Son las preguntas fundamentales que uno se tiene que hacer al momento de enseñar algo. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por la sincronización entre programas? ¿Sincronización entre programas? No sé. Puede ser. Puede ser. Pero no me parece un ejemplo tan claro. ¿Por qué? ¿Comerciones comerciales? ¿Por ejemplo, Katia? ¿Vamos a necesitar un programa del mismo programa, pero se mora más y se mora más? Claro. Dice Katia, puede ser una cosa comercial. Si un programa se mora más y otro se mora menos. Estamos en un contexto. Siempre estamos suponiendo, entonces, lo que estamos implícitamente seteando un contexto. ¿Alguien tiene su micrófono abierto en la casa? Estamos seteando un contexto de forma subliminal. Cuando tú dices uno se mora más, uno se mora menos, mi impresión es que son comparables. Es decir, ya uno se mora media hora y otro se mora cuarenta minutos. Ya diez minutos de diferencia. Es comparable. Lo que vamos a ver nosotros en este curso son diferencias tremendas de tiempo de ejecución. Estamos hablando de demorarse cinco minutos o demorarse una semana. Ese tipo de cosas espero, sinceramente, y me voy a esforzar para que así sea, aquellos que pasen el curso sean capaces de discernirlo. Si yo escojo mal mi estructura de datos y mi algoritmo, da lo mismo la CPU que tenga. Da lo mismo. Me garantizo que se las bota igual. Que no va a funcionar. Para esta etapa del curso vamos a utilizar Introducción, el libro, Introduction, que está en la biblioteca de la universidad, Introduction to Algorithms, con algunas variaciones que he hecho. Ahí les mencionaré cuál es la variación, que no parece tan... Que es de Thomas Corman, H. Corman. Charles Muserson. Y... Ronell. El Rivest. Y... Clifford Stein. Del MIT Press. El curso, en la forma en que está actualmente, está fuertemente basado, esta parte, en este libro. Bueno, a diferencia de lo que era el curso anterior, cuando yo asumí la cátedra, esta. Bien. La velocidad es súper importante. Es súper importante porque hoy en día... Bueno, tenemos mejores CPU que hace 30 años. Sí, definitivamente. Pero tenemos muchos más datos. O tenemos CPU que usan batería. Y que si yo voy a dedicarme mucho tiempo a procesar, me va a comer la batería y Android, me va a decir, o el sistema operativo de Apple, iOS, va a decir, esta aplicación ocupa mucha batería. ¿Y qué va a hacer uno? Desinstalarla inmediatamente. ¿Sí? Entonces, para tener... Que sea viable, tiene que ser eficiente, como mencionaban ya en la casa, Javier. Y parte de la eficiencia y la velocidad, la velocidad tiene que ver con que el tiempo de espera de los usuarios cae menos. Se hablaba en el tipo de internet que 8 segundos, más de 8 segundos, era mucho tiempo de espera. Por eso estamos hablando de los 90. La gente en los 90 era capaz de esperar 8 segundos para cargar una página. Hoy en día... No, hoy en día 12 segundos. Tenemos muchísimos más usuarios concurrentes. Por lo tanto, los diseños tienen que tomar ideas de esta para poder satisfacer las necesidades. O tenemos muchísimos datos. No podemos tener algoritmos que no sean eficientes en procesar los datos, si son muchos. Han oído hablar de Big Data, ¿cierto? O sea, Big Data es... Antes... Bueno, todavía, pero... En muchas situaciones... Yo no tengo disponibles muchos datos. Entonces se usaba estadísticas. Se hacían muestras, etc. Y la estadística se hacía inferir que lo que pasaba con la población. Con Big Data, tengo tal nivel de datos que... Que en realidad... No tomo muestras, sino que proceso todos los datos. Y saco... Y saco medidas de ahí. ¿Sí, Pablo? Sí, yo no sé qué quita. No, Big Data. Big Data es una disciplina que... Que se caracteriza en que yo trato grandes volúmenes de datos. Para encontrar información dentro de esos volúmenes de datos. ¿Sí? Hoy en día, mucha gente... Nosotros todos somos fabricantes de datos. O sea, los teléfonos que ustedes llevan, las fotos que ustedes toman, los likes que ustedes dan, etc. Toda su vida, virtual, digital, etc. Genera gigas y gigas de información de datos que no están en Chile y que alguien está procesando. Les garantizo. Esa disciplina. Y que se ha llegado a decir que los datos son el oro del siglo XX... No, el petróleo del siglo XXI. Yo no estoy tan seguro de eso. Tengo... Tengo mis dudas. Bien, entonces, para empezar a introducir el análisis de algoritmos, vamos a ver un ejemplo que ordenar. ¿Sí? Ordenar es una de las tareas que se realizan de forma más frecuente en programación. Una es buscar, ordenar, borrar, almacenar. Ese tipo de cosas se hacen todo el tiempo. Así que... ¿Y en qué consiste? Que yo tengo una entrada... Una secuencia... De números. ¿Sí? De números o de... O de datos que tengan relación de orden. ¿Sí? Cuando digo datos tienen relación de orden, quiero decir cosas que yo puedo poner. En una mayor que la otra, etc. ¿Sí? Están claros muchas veces. Que los números tengan o no relación de orden. Y luego tengo una salida... Que es una permutación... De mi secuencia original. Es decir, yo he reordenado... He reacomodado... Una permutación... A1 prima... A2 prima... A sub n prima. Tal que... Aquí está el símbolo que significa tal que... ¿Sí? Que A1 prima es menor o igual que... A2 prima... Y menor o igual que... Así sucesivamente... A sub n prima. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la situación... Que tenemos que ordenar. Y vamos a tomar un algoritmo en cuestión... Que es el insertion sort. ¿En qué consiste este? Voy a copiar porque luego se me olvida. No me lo sé de memoria. ¿Sí? Lo que voy a hacer es escribirlo en pseudocódigo. Luego les voy a explicar qué significa cada cosa. ¿Sí? No me lo sé. No me lo sé. ¿Qué consiste el pseudocódigo? No tenemos punto y coma. Nos sirve para escribir un algoritmo y luego poder codificarlo en cualquier lenguaje en particular. Tiene la estructura de código, pero no es un código. Es pseudo. Y las asignaciones. Y las asignaciones se hacen de esta forma. Con la flecha. Entonces, ahí le estoy designando a la variable j el valor 2. El for, que está aquí, que es el for, que está aquí, que es el loop, se define por la indentación, como en Python, lo que hace difícil de leerlo en una pizarra como esta. Pero, bueno, en computador no es tan difícil. Y aquí, por indentación, tiene dos líneas el for. Tiene el for que aquí le asigna el valor a de j, que es el arreglo que queremos ordenar, de n valores. Y ahí le asigna el valor j menos 1. ¿Sí? Y como yo lo escribí en una hoja en blanco, en mi cuaderno, tampoco sé cómo es la indentación. Y ves que llego a esta parte, se me olvida. Por lo tanto, usted me tiene que ayudar. Yo sospecho que este while está dentro del for. Sospecho. Porque si no, esto no tiene mucho sentido. Veamos si es cierto o no. La idea de este algoritmo, insertion sort, está basado, es cuando uno juega las cartas y tiene que hacer una escala. Entonces uno va como metiendo así, ordenando así. Entonces, este algoritmo, entonces tiene, si este me arreglo A, y aquí está el key, el key, todo lo que está acá está ordenado. Y va ordenando. Por eso creo yo que el while va dentro del for. Y J debería estar aquí, el índice del key. Entonces, veamos cómo opera esto en un arreglo de, en esta secuencia. 8, 2, 4, 9, 3, 6. Y hago la misma de mi torpedo para no equivocarme. ¿Cierto? Y entonces, este es nuestro arreglo A. Empezamos J vale 2. ¿Sí? Por lo tanto, J está aquí. ¿Sí? Y Key Vale 2. Coincide. ¿Sí? Key vale 2. Y vale 1. No, porque aquí van de 1 a n. En pseudocódigo. ¿Vale? En pseudocódigo van de 1 a n. Gracias. Gerard. Thank you. Gracias. Se me olvidó. Tu nombre. Sí, aquí van de 1. Por eso, parte de 2. La segunda posición. Si no, en este caso, J es. Y es J-1. Parte de 1 en la primera posición. Si no, esto tendría que partir de 1. ¿Cierto? Hasta la posición en M-1. Pero bueno, eso es parte de la diferencia entre un código y un solo código. Pero, ¿tenemos posición 0 o básicamente? No, no hay posición 0 en pseudocódigo. O sea, la 1 en adelante. ¿Ya? Entonces, ahora pregunta. El while está aquí dentro, entonces. Porque si no, haría esto todo el tiempo. Y no tiene asunto. Entonces, el while está aquí adentro. ¿Sí? ¿En el fondo? Entonces, el while no debería ser un mayor estricto que 0. O si no, en algún momento, vamos a tirar. Ahí igual 0. Sí, tendría que ser mayor estricto que 0. ¿Cierto? Yo creo. Pero veamos si funciona. ¿Vale? Luego lo arreglamos. Ya, entra y es 1. Pasa. ¿Vale? Luego, A de I. ¿Cuánto es A de I? 8. ¿Es mayor que la clave? Sí. La clave es 2. Por lo tanto, a A de I más 1, que es A de 2, le asigna A de I. Por lo tanto, esto queda. Ya. 8. 8. 4. 9. 3. 6. ¿Sí? Esto que está aquí corresponde a esa. ¿Sí? Y, 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 y. Para eso necesitamos key. Para almacenar el valor, no perderlo. En esa área lo tenemos. ¿Ya? Y a I le resta 1. Entonces, I 0. Tiene que ser, yo creo que es mayor o igual a 0. Para que entre. Tiene que ser. Eh. Pregunta. A de I. No. Tiene que ser 0. Tiene razón. Sí. Porque si no, esta pregunta no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, I es mayor que 0. No. Porque es 1. O sea, es 0. Por lo tanto, no es mayor que 0. Se sale y a A de I más 1 le asigna key. Por lo tanto, esto queda 2. Queda 2, que era aquí. ¿Sí? 2. Y luego, esto queda 8. 8, 4, 9, 3, 6. ¿Sí? Este paso que hubo aquí, corresponde a esto que está acá. Y eso está fuera del for. O sea, en el for, pero fuera del while. ¿Sí? Entonces, el while lo vamos a escribir explícitamente así. Para que no haya ambigüedades. ¿Vale? Eso es nuestro A. Perfecto. Y eso todo lo hemos hecho con J igual 2. Ahora, J vale 3. Que sería este valor de aquí. ¿Sí? Y key pasa a ser... ¿Cuánto? 4. ¿Sí? Acá. Porque el for involucra todo. Sí. El for va solito de 2 a N. Entonces, key es 4. Y vale... Entonces, aquí está y. Lo puse con rojo. Acá. Y, ¿cierto? Preguntamos, ¿y es mayor que 0? Sí. A de y es mayor que qué? Key, a de y es 8. Key es 4. Sí. Es mayor que 0. Entramos. Y repetimos el ejercicio. ¿Qué va a pasar? Que escribe a a de y más 1. Le asigna a de y. Por lo tanto, esto queda. Queda 2. 8. 8. 9. 3. 6. ¿Sí? Y esto que de acá... Voy a hacer... Corresponde a esta línea de aquí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahí le resta 1. Por lo tanto, queda... Aquí. Y. ¿Sí? Y vuelve a preguntar. ¿Y es mayor que 0? Sí. A de y es 2. ¿Es mayor que key? No. No entra. Se sale. Y a de y más 1, que es el siguiente, le asigna key. Key es 4. Entonces, esto queda... 2. 4. 8. 9. 3. 6. ¿Sí? Súper. Se me está cagando la pizarra. Con esta miseria pizarra que hay. Sigamos. Y así vamos a seguir el resto del curso. Media pizarra. Ven bien, ¿no? Yo creo que la casa ven mejor que aquí. Luego... Se acabó. Con esto hicimos esta parte, ¿no? Esta correspondía a esta. Sí. Aquí. Voy a poner la línea azul. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora J vale 4. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí, J. Y vale 3. ¿Sí? Sí, porque acá. Aquí. Esta línea. Ejecuté esta. Ejecuté esta línea. Y luego ejecuto esta. Y vale 3, pues. Ah, puse 3. Me equivoqué. Gracias, Pablo. De toda la razón. No, no. Debería haber puesto un 3. Debería haber puesto una I nomás. Sí. El viernes. El viernes. Ya. Démosle... ¿Viernes? Sí. Que me... No entendí por qué ahí entre medio aparece la I igual cero. Entre... O sea, después de la segunda A. Ah, porque... Si tú ejecutas, llegó el I. Estaba... Estaba aquí. Sí. ¿Cierto? Ahí lo marqué. ¿Lo ves? Sí, sí. Entonces, la siguiente operación, cuando entro acá, fíjate esta línea aquí. Ah, ya, ya, ya. Entonces, se le asigna I menos uno. Por lo tanto, ahí se le asigna uno menos uno, cero. ¿Ya? Y queda en cero. ¿Ok? Ya. Estábamos acá. Bien. Entonces, hice eso. Ah. ¿Qué es lo que hice? Me perdí. Voy a entrar al guay. I mayor que cero, sí. A de I vale ocho y Ki vale cuatro. No. Ki vale nueve. No se cumple la condición. Entonces, a A de I más uno, la asigna Ki. Que en el fondo es, en esta posición donde está el nueve, la asigna nueve. No, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ahora pasamos a J igual cinco. Y nos queda dos, cuatro, ocho, nueve, tres. Y esta J, seis. Y este, este sí que nos va a dar un poquito más de trabajo. Porque aquí, el tres chico. Él tiene que quedar acá. Sí, tu nombre me lo recuerdas, por favor. Perdón. Diego. Dime, Diego. En este caso, no. En este caso, no. Bueno. Diego tiene razón. La pregunta es, suponemos que no hay valores repetidos. Y sí, suponemos que no hay valores repetidos. En general, vamos a hacer esa suposición, salvo que diga lo contrario. ¿Vale? Gracias. Habría que ver lo que pasa con valores repetidos, Britney. Britney, ¿qué pasa si? La pregunta de Britney es, ¿qué pasa si hay valores repetidos? Y la respuesta es, habría que verlo. Yo creo que, no sé dónde queda. Pero debiera ser consistente con valores repetidos. ¿Ok? Claro, se podría poner en la condición del while, tal vez. Y ver qué pasa, ¿eh? Puede que se nos desarme esta cuestión. Yo no lo he hecho. No sé lo que ocurre. Yo no lo he hecho. Están creativos. Está bien. Entonces, J igual 5, igual 9, 3. Ya estamos aquí. I es mayor que 0. Sí. A de I. A de I es 9, es mayor que Ki. Ki es 3. Sí. Entramos. Entonces, A de I más 1 le asigna A de I. Por lo tanto, esto queda aquí. 9, 6, 9, 8, 4, 2. ¿Sí? Se me está cagando esta cuestión. Entonces, A de I le asigna I menos 1. Entonces, I queda acá. ¿Sí? Y vuelve a preguntar. ¿I es mayor que 0? ¿Sí? Sí. A de I es 8. ¿Es mayor que Ki? Sí. Por lo tanto, a A de I más 1 le asigna A de I. Entonces, queda aquí. Voy a borrar ya, porque no tengo más espacio. Ocho. Y ahí ya pasa a ser 2. ¿Sí? Y vuelve a preguntar. ¿I es mayor que 0? Sí. A de I es mayor que Ki. A de I es 4. Y Ki es 3. Sí. A de I. Entonces, a A de I más 1 le asigna A de I. Entonces, aquí queda 4. ¿Cierto? Y ahí le resta 1. Entonces, baja Ki. Ki. ¿Sí? Hicimos acá. Vuelvo a preguntar. ¿I es mayor que 0? Sí. A de I es mayor que Ki. A de I es 2. Ki es 3. No. No entra. Y así que ahora ejecuta esta línea. Y a A de I más 1 le asigna Ki. Que era 3. Por lo tanto, aquí queda 3. ¿Sí? Hizo lo que tenía que hacer. O sea, esta cosa parece que funciona. Funciona. Ordena. Y. El 6 lo tiene que meter aquí. Entre el 4 y el 8. Y va a ser lo mismo. Y ya no tiene mucho sentido repetir algo que sabemos que funciona. ¿Ya? Perfecto. Súper. Ese es un algoritmo que ordena. Ya. Entonces, nosotros nos estamos probando la velocidad. El tiempo. Básicamente, el tiempo. Que dijo Katia y dijo Pablo. Y la eficiencia que decía Javier en la casa también. Entonces, la pregunta es. Ya. ¿Cómo? A partir de este pseudocódigo, yo digo el tiempo que usen. La respuesta de Pablo es muy, muy, muy acertada. Pablo dice la cantidad de iteraciones. Porque uno podría ser, bueno, lo codifico, lo programo y le pongo el time y veo cuánto se demora. ¿Cierto? Pero Pablo dice, no, la cantidad de iteraciones. ¿Qué problema hay si yo lo codifico en C, lo programo en C, lo compilo y mido el tiempo? ¿Qué problema hay con ese approach? Con ese enfoque. Va de perder de largo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? ¿Pero de qué depende también? Del computador en el que lo corra. Muy bien. ¿Quién habla en casa? Daniel. Daniel en casa dice, depende del computador en que lo corro. Y tiene toda la razón. Depende de la plataforma. No es lo mismo si yo tengo un supercomputador. A si tengo un, qué sé yo, un microcontrolador que funciona así a 2 Hz. No sé. No hay de esos, pero bueno, supongamos. Bueno, algo muy rudimentario. Entonces, el tiempo va a variar grandemente, aunque sea el mismo algoritmo, los mismos datos, etc. Si yo lo hago en una plataforma diferente. Algunos dicen, si lo hago en lenguaje diferente, también cambia. En general, si ustedes quieren hacer algo rápido, eficiente, vayan a hacer. La respuesta de Pablo es súper acertada. La cantidad de instrucciones. La cantidad de instrucciones son las mismas, independiente en el computador que yo estoy. ¿Sí? Y la diferencia de tiempo entre un computador y otro es un factor constante. Que tiene que ver cuántos microsegundos en una plataforma es por instrucción, y cuántos microsegundos en otra plataforma es por instrucción. ¿Cierto? Tiene que ver con la arquitectura del procesador. Tiene que ver la cantidad de procesos en paralelo que se están haciendo en cada una de las plataformas. Depende de muchas cosas. Sin embargo, si yo puedo cuantificar el número de instrucciones, estoy listo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Exactamente. La pregunta de Britney es, ¿importa si una instrucción es una asignación? O si una instrucción es una secuencia de instrucciones como un for, un bucle. ¿Sí? Es importante. Podemos adelantar entonces que, por ejemplo, una asignación toma un tiempo. Claro que toma un tiempo. Esa cuestión no es gratis. Pero es un tiempo constante. ¿Sí? Es un tiempo constante. Cuán pequeño, cuán grande, depende de la plataforma. Pero es un tiempo constante. Hacer una asignación, hacer diez asignaciones, una demora un tiempo y la otra demora diez veces ese tiempo. ¿Sí? El for, el for no. Porque el for estoy multiplicando. Por ejemplo, acá. Este es más complicado porque tengo un for y en este tengo un why. O sea, es más complicado. ¿Sí o no? Entonces. ¿Ah? No. Luego van a ver que esto no es complicado. No, pero no. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, supongamos que tuviéramos un for. Y aquí tenemos tres instrucciones. De tiempo constante. ¿Vale? Dentro del for. Tres instrucciones de tiempo constante. Supongamos que es el escenario. Y el for va de uno a n. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto demora eso? Tres n. Sí. Tres veces. Tres por el tiempo constante por n. ¿Sí? Eso es lo que se demora. Y ya está. Entonces, ahí es fácil porque uno multiplica. Pero bueno, nos estamos adelantando un poco. Entonces. Ahora. Supongamos. Veamos este ejemplo del guay. Aquí. El tiempo. Así. A ojo. De ejecución. Así. El tiempo de. Número de instrucciones. Que decía Pablo. Depende de la entrada o no. ¿Sí? Dice Ignacio. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo va a estar? Depende de si qué, perdón. De su cumplea mental, de cuánto tiempo tiene. Sí. Pero supongamos que yo tengo aquí. ¿Cuántos datos puse? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Seis datos. No pensemos en que son cien mil. No, si son seis. Depende de los valores de esos seis datos. ¿El tiempo de ejecución? ¿Sí o no? ¿Cómo están? Están arreglados ahí como están. Sí, depende. ¿Y de qué? ¿Y dónde se ve esa diferencia? Depende de el caso. En este caso de no ordenar. Si no hubieran un tipo. Estoy hablando de este ejemplo en particular. Este. Este es el valor. 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 Supongamos que para la misma cantidad de elementos. Seis. Dependíamos de los valores de suyo. Si venía ordenado. Y la verdad es el valor. ¿Y la verdad es el valor de uno a otro? Sebastián dice, si viene ordenado, nos demoramos menos. ¿Qué pasa si viene ordenado? ¿Entramos al guay? No. 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 O sea, hay un valor por defecto que no tiene ordenado, pero si está ordenado, al igual que ha llegado, el que está en el guay. Pregunta. Eso es lo que estoy preguntando. Estoy tratando de guiar la discusión. Supongamos que están ordenados los valores. Si están ordenados, ¿entro al guay? Nunca. ¿Cierto? Si está ordenado, no entro nunca al guay. Es correcto lo que estoy diciendo. No lo estoy pensando. Así que. Estoy confiando ciegamente en el talento Sebastián. Y siempre es menor que ki. ¿Cierto? Esa menor que j. ¿Cierto? Y por lo tanto, A de I, si está ordenado, tiene que ser menor que ki. Por lo tanto, nunca entra en el guay. ¿Estamos convencidos de eso? Yo me convencí también. Gracias a usted. Sí, está bien. Yo tengo un defecto. Mi defecto es que tengo una fe ciega en mi estudiante. Y esa es mi mejor virtud también. No entra nunca. Y si no entra nunca, ¿cuánto se demora esto? ¿Cómo? El forcivo. Entonces, NBC, algún valor constante. ¿Cierto? ¿Sí? Puede ser, claro. Sí, un tiempo constante. Pero no crece eso. No, no se mueve. ¿Sí, Catalina? Ah, N-1, dice Catalina. Dice, perfecto. ¿No serían 5 en vez de 6? Porque parte en J igual 2. ¿Sí? Sí. Dice, perfecto. ¿Cómo? Gracias. ¿Berner? Creo que no se escucha. ¿Puede ser la pila del micrófono? ¿Puede ser la pila del micrófono? ¿En la explicación estamos tratando de ilucidar? Cuando Catalina preguntó acerca que serían cinco instrucciones. Ah, ya, bien. Está de Catalina, bien. Avanzamos harto, gracias. Gracias, Brin, extraordinaria tu intervención. Y cuando no se escucha, por favor hablen, porque yo estoy fuera del computador y no veo el chat. ok ya entonces entonces 2 a n sería un por de 2 a n con 4 instrucciones que estamos ordenando sí una, dos, tres, cuatro lo que dice Pablo que va de 2 a n con 4 instrucciones eso sería, y cada una tiene un tiempo constante a lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero básicamente lo mismo ¿cierto? ya, esa situación que acabamos de describir que estamos tratando de ordenar un arreglo ya ordenado que a todo esto es una situación que se da mucho o casi ordenado, eso se da mucho ¿qué caso sería ese? sería el mejor caso caso normal peor caso de ejecución desde el punto de vista de la velocidad de este algoritmo el mejor caso porque el while no funciona ¿cierto? no entramos nunca al while maravilloso y cuando tenemos el mejor caso ¿nos sirve esa información? no, pues nos están metiendo el dedo en la boca nosotros mismos pero bueno es para entender que cómo se distribuye la entrada tiene un efecto súper importante en el tiempo de ejecución ¿vale? de hecho el tiempo de ejecución aquí es proporcional a n ¿sí? el lineal en el mejor caso la pregunta entonces ¿cuál es el peor caso? descendentemente se dice cuando están ordenados descendentemente ¿por qué? porque siempre voy a entrar siempre voy a entrar al while ¿sí? por lo tanto para poder decir el número de instrucciones que se van a ejecutar que les de Pablo que es es lo que siempre vamos a buscar el número de instrucciones el tiempo de ejecución tenemos que buscar ¿qué cosa? el peor caso de operación del algoritmo a veces evidente como en este caso a veces no es tan claro entonces yo voy a dejar el algoritmo aquí voy a borrar el lado derecho entonces tenemos tipo de análisis peor caso y esto es lo que hacemos usualmente en este caso TDN es el tiempo máximo en cualquier entrada de tamaño ¿sí? TDN es una función de N el tiempo va a ser una función de N ¿sí? donde N tiene el tamaño de la entrada lo que decía Britney depende del largo por supuesto que depende del largo siempre ahora ¿cuán bien o cuán mal depende de ese largo? depende de cómo se distribuye la entrada y eso tiene que ver con el peor o mejor caso luego tenemos en valor medio esto algunas veces y aquí TDN no es el tiempo máximo TDN representa el valor esperado esperado de tiempo de ejecución a una entrada de tamaño N ¿tomaron probabilidad? ¿sí? los que tomaron probabilidad o están tomando probabilidad de valor esperado se refiere al valor esperado de probabilidad por lo tanto yo para poder calcularlo necesito saber la función de distribución de cómo se distribuye la entrada y no siempre eso es fácil de saber entonces a veces o por lo menos hacer suposiciones razonables de cómo se distribuye la entrada y el mejor caso esto es irreal no nos entrega información entonces veamos cuál es el tiempo de ejecución de insertion sort en en este caso como función de N puedo borrar el lado derecho quiero dejar el lado izquierdo escrito va a estar en YouTube hoy día no te preocupes vamos que tienen suficiente respaldo lo que pasa ya veamos lo que está pasando tenemos un for y luego tenemos un while si el for va el while va a ir desde uno es como rara ¿cómo va? esto está así ¿cierto? está así entonces los elementos que están aquí se van desplazando hacia acá ¿cierto? ¿está bien o no? claro tenemos que contar seis ¿por qué tenemos que contar seis? a ver no porque la primera vez cambiamos uno solo ¿sí? es que parte así parte del 2 no no si por peor caso pero parte con j igual 2 ¿sí? entonces cambia a 1 entonces el while hace una vez entonces el while aquí hace 1 luego el while hace 2 luego el while hace 3 luego el while hace 4 y así ¿no? si en el peor caso esta cosa está así así son los valores donde la altura es el valor ¿cierto? entonces el while entra aquí y hace un cambio ¿sí? entonces esto queda esto queda así ahí 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 por ejemplo ¿sí? hizo un cambio ese es ese puntito en el siguiente while hace 2 cambios hace ah este este era este es más chico que este claro ahí sí ahí sí hace 2 cambios y este queda así así más grande era más chico y más chico así así que ¿sí? 3 hizo 2 3 y así ¿cierto? entonces pero cada una está pasada en un for ¿sí? por lo tanto en el fondo lo que tengo es esto es la suma de todos estos tiempos la suma de 1 más la suma de 2 tiempos la suma de 3 tiempos 4 tiempos etcétera es la la historia de Gauss cuando niño ¿saben esa no? será montones de veces se han dicho eso es para sentirnos imbéciles todos digamos al lado de Gauss somos todos imbéciles eso está claro y básicamente el tiempo de ejecución una sumatoria de j igual 2 a n ¿cierto? de una una constante por i ¿sí? eso eso es lo que estamos escribiendo escribiendo ahí eso es lo que están de acuerdo ¿no? ¿a qué pasa? por eso dicen que es mala idea ni dar ni dar sí eso es una pésima idea y lo vamos a ver así bien bien en este curso ¿cómo? es una j ¿cierto? tiene toda la razón ahí j gracias es una j oh la j era una i pero así tal cual no tenía mucho chiste ¿tendrá en realidad esto es no es de j igual 2 es de j igual 1 a n menos 1 sí da lo mismo ¿sí? ¿qué? en el peor caso eso no se da lo que tú dices ¿cierto? entonces estamos en el peor caso listo no entiendo tu pregunta este programa lo que hace es no ver por ejemplo si contamos los signos se arma una pirámide o sea se arma un triángulo es una representación claro quiere decir que que no es este algoritmo es otro algoritmo claro en vez de mover pero ¿cuántos otros algoritmos hay? infinitos y yo no voy a hablar de infinitos voy a hablar de este entonces estamos de acuerdo que eso es así ¿sí? ya ¿cómo resolvemos eso? pregunté por la Gauss a Gauss se le ocurrió y a mí nunca se hubiera ocurrido o sea de hecho de hecho si uno dice la sumatoria es igual sobre i i igual 1 a n esto es 1, 2 más n ¿sí? entonces Gauss dijo que doy vuelta a la cuestión esto me queda n más n menos 1 más más 1 los esto es s esto es s sumo estas dos cosas ¿cierto? y me queda que 2s es n más 1 más n más 1 más n más 1 un valor constante brillante o sea realmente increíble increíble o sea cada vez que se me ocurre que veo esto no se me ocurre y esto se repite n veces ¿sí? por lo tanto 2s es n más 1 n veces medio hacia ahí ahí está ¿sí? entonces si n es n menos 1 en este ejemplo t de n es n menos 1 por n factor de 2 ¿sí? hay por una c que está ahí ¿sí? eso es Gauss ya lo sabía entonces perfecto ¿sí? ¿david? se ve un tiempo constante que se refiere a por ejemplo cuando dijimos que no entramos nunca al guay eran 4 instrucciones ¿cierto? esas 4 instrucciones se mueren un tiempo constante ¿sí? es básicamente para reflejar esas instrucciones asignaciones etcétera comparaciones que toman un tiempo constante ¿están de acuerdo conmigo? ¿me lo compran? ya bien ¿alguien dice algo en el chat? ¿que no escucha? ah, sí dice gracias Britney si no sigo por la intervención de Britney estaría en toda la clase ¿sí? Diego pregunta ¿qué pasa entre esto y esto y la diferencia es esa donde dice n puse n-1 ¿sí? bien bien entonces uno podría decir entonces es un polinomio ¿no? ah t de n es un polinomio ¿sí? es un medio n cuadrado menos un medio n partido por o sea todo multiplicado por c ¿sí? 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 pero si la final dice n y ponemos n-1 n-1 no sería n ¿no? por eso ahí está la n ahí está la n está bien ¿no? está bien sí lo voy a revisar tú mismo ya entonces es un polinomio voy a borrar ahora el insertion sol es un polinomio que que una constante es una constante por n cuadrado otra constante por una constante por n ¿cierto? ahora si nosotros pensamos que esta es mi función f y esta es mi función g de n graficamos f y g en función de n una crece lineal ¿cierto? el factor que multiplica las dos es lo mismo por lo tanto no me importa ¿cierto? que hacer el gesto este con la mascarilla no funciona esto crece así en cero esto vale cero y esto crece así ¿cierto? cuadráticamente y el otro así y donde se encuentran aquí es uno ¿sí? entonces esta es g y esta es f ¿sí? ¿está bien? pregunta la distancia entre una y otra ¿se mantiene constante? no no se mantiene constante ¿qué pasa con esa distancia? se va agrandando agrandando y podemos ver por ejemplo cuando n vale 10 una vale 100 g proporcional a 100 con una constante y la otra vale 10 ¿cierto? y el tiempo total es 110 por una constante si yo aumento ahora mil día a la 3 al cuadrado día a la 6 es un millón por una constante más mil y es un millón mil ¿qué porcentaje es el mil del un millón? 1% sería 10 mil 0,1% 0,1% cuando cuando solo cuando n vale mil que en el mundo hoy en día no es muy grande eso no es ser muy ambicioso pensar de que estoy ordenando un arreglo de mil elementos mil elementos a mí no me suena grande ¿le suena grande a usted? o sea si lo tengo que ordenar a mano así pero en un computador ya sí pues que me lo comí con la constante es otra constante listo constante constante no es función de n pues una otra constante no ah bueno menos ya sí pero a un millón restale mil ¿qué pasó? a un millón restale mil a lo mismo 0,1% básicamente ¿qué nos importa? ahora y eso con n solo mil ojo entre n y n cuadrado si n vale 10.000 día a la 4 eso es día a la 8 día a la 8 son 100 millones ¿cierto? son 100 millones comparado con 10.000 100 millones o sea ese porcentaje cada vez se va siendo más despreciable a medida que crece y solo con n n igual 10.000 entonces ¿qué pasa con esto? claramente expresar esto como un polinomio con todos sus términos factores constantes factores de mayor grado etcétera no tiene mucho asunto si lo que nosotros estamos pensando en analizar el crecimiento de funciones ¿sí? y lo que nosotros hacemos para analizar para comparar es el crecimiento funcional por lo tanto tenemos que introducir un concepto brillante también pero esta vez no se le ocurrió Gauss que es la notación asintótica esta vez es que es la notación la notación Gracias. Ignora las constantes que multiplican ahí. Eso no es importante. Y observa el crecimiento de T de N cuando N se nos agranda. En general aquí, N, la función F y la función G, cuando N es infinito, ambas son infinitos. Todas divergen ahí. Ni una se escapa. Normal, pero si estoy jugando tiempo, no es maravilloso. Y el tiempo, el mismo, no va decreciendo. No es como fenómenos más en matemáticas que ocurren esas cosas espectaculares. De cosas, sumar cosas positivas infinitas veces da un número, un valor constante. Es una cosa increíble. Entonces la notación es sintótica. La primera que vamos a hacer es notación teta. Notación teta. Es una notación descriptiva. O sea, no me permite manipular. No es como otras notaciones matemáticas que me permiten hacer manipulaciones. No. Eso lo describe. Y elimina... Elimina... Los términos de menor orden... E ignora... Elimina los términos e ignora las constantes. Por lo tanto, nuestro t de n... Que es... Que era igual a... C n cuadrado... Menos c n cuadrado... Para la corrección que me hicieron... Menos c por n... El término de menor orden es n, ¿cierto? Ese se elimina. Y la constante esta se ignora. Por lo tanto, esto implica que t de n... Es... Teta de n cuadrado, ¿verdad? Qué barbaridad estoy diciendo. Y esto... No se lee es igual. Se lee... Es... T de n es... Teta de n cuadrado. ¿Sí? Porque no es igual. Si no, lo que está diciendo aquí... Es que... Hay una familia de funciones... Donde... A la cual t de n pertenece. Esa es una descripción de conjunto. ¿Vale? Por lo tanto, yo digo... Este algoritmo... Insertion Sort... Es un algoritmo... De tiempo de ejecución cuadrático. T de n... Es... Teta de n cuadrado. El término lineal... Que aunque resta y todo... No juega. Y vimos con números... Simple... Que no juega. Y esa sensibilidad... Es curioso que uno como ingeniero... Debiera tener esa sensibilidad... A flor de piel. De poder manejar números... Y poder... Darle precisión. Cuando una cosa es cuadrática... Y otra es lineal... La cuadrática es muchísimo más importante... Que la niña... Rápidamente. Sí... ¿Tenía una pregunta? Ah, perdón. Pensé que tenía una pregunta. Sí, Britney. Cuando son pocos datos dan un poco lo mismo. ¿Sí? Y ya... Da un poco lo mismo usar un computador casi. Entonces... El tema es que cuando se disparan un poco... Hay algoritmos que... Que parecen que... Hacen una diferencia muy... Marginal... De uno o de otro. Pero se empiezan a ver con... N igual a 32... Ya empieza a haber diferencias. Depende del problema. ¿Vale? Depende del problema. Por ejemplo... El algoritmo de multiplicación de matrices... Es... N a la... Es... N cubo. ¿Vale? Cuando yo multiplico matrices... Porque tengo que hacer todas las operaciones N cubo. Hay uno que es... N a la 2,87. Que es una mejora. El algoritmo de Strassen. Y lo vemos en el curso. Para multiplicación de matrices. Esa diferencia en el exponente... Se empieza a notar... Para N igual a 32. Ya se empieza a notar. Es perceptible. Por lo tanto... Depende mucho el problema. ¿Y por qué es perceptible para N32? Porque la cosa va... Es mayor que cuadrática. Entonces... Depende el contexto. Depende mucho el contexto. Hay que tener cuidado... Con las cosas que crecen... No poner... Evitar un for dentro de otro... O un while dentro de otro. Si son de tamaño agotado... Pero si es del tamaño... Proporcionado al tamaño de la entrada... Ojo ahí. Claramente... Si tengo dos for... Eso es cuadrático. Si tengo tres... Es cúbico. Etcétera, etcétera. Así. Bueno... Eso lo vamos a... A formalizar... Como yo... Como ustedes pueden... Ver un código... Y decir cuál es el tipo de ejecución del código. Lo que espero... Que puedan... Adquirir al... Terminar esta unión. Muy bien. Lo dejamos hasta aquí. Ya es la hora. Muchas gracias. Voy a terminar aquí. Que tengan un buen fin de semana. El H2L, ¿qué significa? Del punto uno de notación asintética. Creo que es hard. Y ya estáis.